A las 7.48, para no restarle un minuto a nuestro compañero Manuel Conde, buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo mis queridos compañeros, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en este el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, Volker Turk, que es el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le ha pedido a la República Dominicana que detenga las deportaciones. Señores, hay que tener la cara dura. República Dominicana, que ha sido un país solidario, como le corresponde, con la vecina nación de Haití, que ha estado presente en sus momentos más críticos, que recibe en sus hospitales casi el 30% de la demanda que tiene, son extranjeros y de esos extranjeros, una buena parte, para no decir casi todos, son de origen haitiano. Recibimos con los brazos abiertos en los lugares de trabajo donde desempeñan una gran labor nuestros vecinos haitianos y somos los mayores receptores de los ciudadanos de ese país. De eso, a pedirle a un país como la República Dominicana, soberano, que no aplique la ley, es excederse. Él podrá ser el comisionado para los derechos humanos, pero la República Dominicana tiene un derecho de soberanía legítimo y tiene todos, absolutamente todo el derecho, de hacer que su ordenamiento interno se aplique, que sus leyes migratorias se apliquen. Y precisamente por eso, el presidente de la República, como lo ha venido haciendo primero, se ha legitimado para hacer lo que hizo, y es denunciar en los organismos internacionales, en los foros internacionales, ha advertido de forma reiterada sobre la crisis haitiana. Y ha hecho un llamado, reiterado, así también el canciller de la República Dominicana, en los foros en los que el presidente no ha podido estar presente, ha hecho un llamado para que la comunidad internacional mire esa problemática que está pasando en nuestro vecino país de Haití, que está dominado por las bandas delincuenciales. Tenemos la sensibilidad puesta en esa problemática. Entendemos que es una situación difícil por la que están pasando los vecinos haitianos. Pero el presidente de la República ha hecho las advertencias y también se ha pedido a la ONU la intervención, que no se ha pasado más de simples declaraciones diplomáticas que en la práctica no han impactado de forma apropiada esa situación. ¿Puede República Dominicana, un país pobre, porque somos un país pobre, afrontar una situación tan difícil como la del vecino país Haití? ¿Qué más se le quiere pedir a la República Dominicana? Hemos recibido, reitero, en nuestros hospitales, en nuestro territorio, una cantidad que sobrepasa nuestra capacidad como nación, que satura nuestro presupuesto nacional. Hemos tenido, más que ningún otro país del hemisferio, la mayor solidaridad con este país vecino. ¿Qué más quiere la ONU? ¿Qué más quiere este comisionado que haga la República Dominicana? Que le abra totalmente las puertas a Haití, que se diluya como nación. Que expulse a los dominicanos de su territorio para que los vecinos vengan y ocupen nuestra casa. Por eso el presidente de la República se pronunció como se pronunció, indignado. ¿Le faltaron ese respeto a la República Dominicana cuando al día de hoy no han hecho absolutamente nada para solucionar esa problemática? Cuando la comunidad internacional haga quizá un quinto, una cuarta parte de lo que ha hecho la República Dominicana por Haití, tendrá la moral para exigir a la República Dominicana o para pedir o para rogar o para hacer lo que entienda. Pero con la conducta que ha exhibido, con la indiferencia que ha exhibido, con la negligencia que ha actuado, ningún comisionado, ningún integrante de las Naciones Unidas tiene moral para exigirle absolutamente nada a la República Dominicana. Valoro de forma positiva la declaración contundente que ha dado el presidente de la República Dominicana, dirigiéndose a este irrespetuoso, porque no hay otra manera de referirse a él, Volker Turk, por la manera ligera en la que le está exigiendo a la República Dominicana que no aplique la ley. Porque no es otra cosa. Lo que le está pidiendo a la República Dominicana es que no aplique la ley. De manera que desde estos micrófonos, así como lo exigimos en días pasados, tenemos que ahora valorar esta declaración que ha dado contundente el presidente de la República, diciendo que la República Dominicana va a seguir aplicando la ley y que continuarán las deportaciones de todo aquel que se encuentre de manera ilegal en el territorio de la República Dominicana. Ahora bien, en esa declaración que ha dado el presidente de la República, yo he lamentado que muchos han preferido una posición politiquera a pesar de que han esgrimido discursos nacionalistas, hoy porque el presidente de la República es el que se ha referido a esta situación, lo vemos callado. En situaciones como esta, es que se puede visualizar quiénes son los que tienen un discurso coherente, un discurso de Estado y aquellos oportunistas que solamente esgrimen el discurso cuando le van a sacar un dividendo político. Yo creo... Manuel, perdón, es que, bueno, cada quien habla cuando entiende que debe hacerlo. Diferentes líderes políticos del país se han pronunciado con relación al tema haitiano y al tema de las deportaciones de nacionales haitianos ilegales en nuestro territorio. No tiene necesariamente por qué pronunciarse en este momento, porque cuando ellos se han pronunciado, el presidente no lo ha hecho. Entonces, cada quien habla cuando entiende que es necesario. Creo yo, digo, por respetar el derecho que ellos tienen de hablar o callar. Claro, y así lo han hecho. Pero yo estoy diciendo aquí que este es un momento para que el pueblo observe quiénes son los que tienen una postura demagógica y oportunista, porque el presidente de la República se le ha jugado al hablar y referirse en los términos que se ha referido a este señor comisionado al momento de exigirle algo que la República Dominicana no debe en ningún momento acatar. Estos son los momentos en que todos los partidos políticos deben hacer un pronunciamiento de apoyo al jefe de Estado. Bueno, ahí tengo que decir que el líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, fijó su posición que va muy a tono con lo dicho por el presidente de la República en cuanto a que esas declaraciones del representante de la ONU son declaraciones que no se pueden permitir. Sí, pero yo creo, Manuel, que tú eres injusto cuando tú calificas la posición. Aquí nadie le ha dado más pollo al presidente que la oposición política, no a nivel solamente mediático. Tú olvidas que aquí todo partido político refrendaron un acuerdo y firmaron un acuerdo con el tema migratorio con el presidente Luis Javier Nadel. Miren, en situación... Porque una cosa es la coyuntura con que se pueden manejar los temas. Una cosa son la coyuntura. Por ejemplo, yo te decía a ti, el decreto no abunda, no daña, es bueno. Pero obviamente que ese decreto está montado en una ola en este momento. Entonces, una cosa es esa, que tú le trases una agenda a la oposición y otra cosa es el apoyo a política pública, como lo han hecho los partidos de oposición cuando firmaron un acuerdo, un pacto con el tema migratorio frente al presidente de la República. Parece que le cuesta mucho a algunos políticos dominicanos, su orgullo no le permite decir apoyo al presidente de la República en tal o cual posición, en tal o cual declaración. Prefieren dar una declaración por allá aparte y no una posición que transmita una actitud de solidaridad con un tema que es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Ahí se refleja una falta de humildad que para muchos ya es característica y que se sabe que son y tienen ese temperamento. Pero hace falta el desprenderse de ese orgullo, de ese engreimiento, de ese endiosamiento para colocar los intereses de la nación y dar en este momento un espaldarazo al presidente de la República que es el vocero no solamente del gobierno, sino en este y en estas circunstancias del pueblo dominicano, del Estado dominicano. Gracias por ver el video.